El 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad, o también conocido como Día de la Raza, donde se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a la isla Wanaani, en las Bahamas, y fue el momento del encuentro de los continentes europeo y americano. Este acontecimiento ocurrió en el año 1492 y se convirtió en festivo cuatro siglos más tarde. Fue en el año 1892 cuando el presidente Antonio Cánovas del Castillo le pidió a la reina María Cristina de Habsburgo declarar el 12 de octubre como fiesta nacional, y dos décadas más tarde se empezó a utilizar el término Día de la Raza, una expresión que originalmente fue de Faustino Rodríguez, quien en ese momento era presidente de la Unión Iberoamericana. El término se implementó informalmente en 1913 y se convirtió en fiesta nacional en el año 1918. En el marco de la celebración del Día de la Hispanidad, cada año se realiza en España un desfile militar. La razón de esta actividad es realzar de la mejor manera posible la conmemoración de la fiesta nacional y buscar en la misma una integración de los elementos históricos y culturales de la nación española. Este año se ha escogido el lema Servicio y Compromiso por parte del Ministerio de Defensa, como reconocimiento a la labor que han realizado las Fuerzas Armadas durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. Además de este desfile, también se realizan otras actividades como bailes y comidas. El Día de la Raza, nombre con el que se le conoce mayormente en Latinoamérica, también es fiesta nacional en estos países, ya que representa un elemento de gran significado en la historia común y en los lazos culturales de todos ellos. Cada uno realiza diferentes festejos a su manera. En El Salvador, el Día de la Hispanidad es mejor conocido como Día de la Raza y es una celebración tradicional que conmemora el encuentro de dos culturas diferentes, la cultura indígena y la cultura española. Y a pesar de que no está considerado como uno de los días festivos en El Salvador, el Día de la Raza es celebrado en algunos puntos del país con actos culturales que incluyen danzas típicas o indígenas y se toma como un día para recordar a los antepasados que un día vivieron en estas tierras. Este es un informe de Alexandra Rodríguez para CN Noticias.